Si Palcipes y el Caníbal Rock and Roll Ahí está Parameda, que hoy es su cumpleaños de parte de Mari Muchas felicidades Son de la música musical Son de la música musical Saludos para el rocker, de parte de Claudia, que lo quiere chingo. Saludos para La Flaca, desde La Esperanza. Ahí están los saludos para la amiga Claudia, y aullido de Ciudad Nesa. Ahí dice, y dice, para las ratas, para los roles de la perjura. Ahí están para Inventa, hoy celebramos su cumpleaños, de parte de La Flaca. Para Inventa, de parte de Claudia, en su Diablo. Ahí está para el Charlie, Reino Unido, Colón y el Sol. Cheroke es evolución. Ahí está para el cerebro, el Reino Unido. Para el Gordo y la Viris, hijas de Satanás, y Názar el 666. Para la Coca, para el Tiburón. El que pesa aquí, en todos lados. Van a hacer relaciones. ¡Saltos para la chela! ¡Achela! ¡Saltos para la chela! 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 ¡Saltos para la chela!